Muy buenas a todos parceros y parceras, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal El Rey de las Hormigas donde vas a poder encontrar muchísima información sobre estos magníficos animales, así que suscríbete Hola que más parceros y hoy vamos a aprender más sobre hormigas y el turno es de las crematogaster entonces parceros este video va a petición de unos suscriptores que querían saber un poco más sobre estas hormigas y bueno sin más los dejo con este video, bye Muy buenas a todos parceros y parceras, estamos aquí con un nuevo video hoy les traigo esta pequeña hormiguita que capturamos, el fenomenal día de la captura y como pueden observar esta hormiga ya tiene muchísimos pero muchísimos huevos vamos a ver de que esta especie de crematogaste, porque es una crematogaste, la colonia va a hacer un crecimiento muy rápido sin más parceros, para este video voy a dejarles unas tomitas en esta increíble hormiga reina vamos a irla viendo, vamos a ver la cantidad de huevos que tiene, su anatomía y más adelante en el transcurso del video vamos a meterle un poquitico de zoom para que ustedes puedan divisar mucho mejor espectacular hormiga reina tenemos una cantidad de huevos impresionante y aparte de que esta hormiga es muy muy bonita como característica puedo observar que esta hormiga reina cuando se siente amenazada, cuando la estaba capturando movían su gaster de un lado para otro se me dio la impresión que fuera como esas serpientes de cascabel que mueven el culito así mismo lo movían pero no era nuevo movimiento de un lado para el otro sino que era igual movimiento de la serpiente de cascabel ya hemos capturado algunas de estas y espero que les guste vamos a pasar de una vez esta hormiga crematogaste a un hormiguero para reinas y mientras que ustedes ven como hago la instalación como hago el traspaso de esta hormiga a su nuevo hogar voy a darles muchísimos datos de esta especie ya vieron como hacía el traslado entonces vamos a aprovechar mientras que hago en el video del traslado voy a darle muchísima información a esta hormiga a petición de algunos seguidores en el canal y bueno, vamos con la información parceros las crematogaste vamos a ver que es un género de hormigas con una gran variedad ecológica la vamos a poder encontrar lo que va a ser todo el mundo se caracterizan principalmente por un gaster o abdomen esta va a ser en forma de corazón el único género de la tribu crematogastina estas hormigas se conocen como hormigas acróbatas la vamos a poder encontrar en muchos lugares particulares donde solo un acróbata extra vamos a ver de que su hábitat principal van a ser bosques y sus hormigueros los van a establecer en lo que van a ser arbustos la mayoría de las especies tropicales de crematogaste anidan en forma arbórea o sea, en los arbustos pero algunas especies tropicales y muchas de las zonas templadas anidan en el suelo las hormigas obreras de este género son fácilmente reconocidas estas características van a ser algo muy significativo en ellas le va a dar a la hormiga la capacidad de flexionar el gaster hacia adelante y las crematogaster van a ser uno de los géneros más ricos en especies y más ampliamente distribuidos con aproximadamente 470 especies válidas y 300 subespecies profundizando más en lo que va a ser la identificación de este tipo de hormigas en las obreras es habitual llevar el gaster levantado y la mayoría de las especies descargan un fluido defensivo del orificio apical van a tener cierto olor parceros muy particular si has tenido la oportunidad de ver estas hormigas y molestarlas vas a ver que automáticamente desprende un olor muy fuerte y característico y es normal verlas subiendo por los troncos de los árboles para recolectar el líquido azucarado exudado por esto a esto me refiero a la savia de los árboles las especies de crematogaster pueden ser difíciles de identificar como lo dije al comienzo del video hay muchas partes del mundo donde las crematogaster son bastante abundantes pero la diversidad y taxonomía del género es poco conocida o sea que hay pocos estudios realmente sobre estas hormigas la mayoría de las especies de crematogaster especialmente aquellas con grandes colonias son agresivas y territoriales o sea de que en el territorio donde ellas se establezcan no van a permitir ningún otro tipo de hormiga las crematogaster parecen ser forrajeras muy generalizadas y omnívoras las hormigas exploradoras de esta especie individuales buscan recursos y reclutan a compañeros en el nido cuando se encuentran con un recurso en este caso puede ser un ejemplo la savia del árbol entonces las exploradoras van encuentran el alimento regresan al nido las reclutan por un medio químico de olores y por ejemplo van o a la savia del árbol o a un insecto que ya esté muerto o a sustancias azucaradas vamos a ver de que van a tener una característica de que estas se van a reclutar rapidísimamente en cebos o carnadas de lo que van a ser azúcares y proteínas entonces lo que les explico ahora cuando encuentran una sustancia muy azucarada van a reclutarse rápidamente o encuentran un animal muerto en este caso pues les va a proporcionar lo que van a ser las proteínas bueno parceros para terminar con la información quiero profundizar en una especie que me parece que es la más bacana de todas las crematogaster ojalá en el futuro podamos obtener esta especie y es la que tenemos aquí en imagen no es nada más ni nada menos que la crematogaster escutilaris esta especie de hormiga va a ser inconfundible a simple vista por su cabeza rojiza y su tórax y abdomen negros siendo la única especie bicolor del género crematogaster y esto es por lo que esta hormiga es espectacular vamos a ver de que la forma del abdomen también es característico ya que se estrecha gradualmente hacia el épice y acaba en punta también se le puede identificar por su comportamiento cuando se le molesta a este tipo de hormiga en particular levantan el abdomen amenazadoramente y no van a dudar nunca parceros en morder y picar con su aguijo la crematogaster escutilaris es una especie abundante que construye sus colonias principalmente en troncos caídos o en ramas muertas de árboles viejos también edifican bajo la corteza de pinos y el cornoque así como en grietas y hendiduras donde fabrican el nido con una mezcla de madera masticada y tierra entre marzo y octubre forman pistas de recolección largas y bien definidas las obreras transportan principalmente sustancias líquidas azucaradas que toman de algunos pulgones almacenadas en el bucho de estos animales en lo que se refiere a la puesta de huevos tiene lugar durante el verano la eclosión de las larvas se produce principalmente en septiembre y pasa el invierno en segunda estancia en la primavera siguiente dan lugar a las larvas del tercer estadio que pupan durante el verano hacia mediados y finales del verano acontece la principal emergencia de obrer como les decía anteriormente si se golpea el árbol donde viven salen inmediatamente con el abdomen levantado y emitiendo una pequeña gota de feromona de alarma por el extremo posterior del gáster el olor de la feromona provoca una movilización general de todas las hormigas en el hormiguero y pronto cualquier intruso se ve rodeado en un gran número de hormigas agresivas por otra parte son una plaga para la industria del corcho sus colonias se desarrollan todo el espesor del corcho en el que practican perforaciones de lo que van a ser las galerías y las cámaras que pueden llegar a reducir el grosor del corcho un 25% cabe recalcar de que esta especie de hormiga va a ser muy agresiva y su picadura va a ser dolorosa ¡Ey parcero! ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!